¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a andar en la información que se estaba hablando en los últimos días y es que el tercer abogado de oficio, el tercer abogado de oficio, lo recalco, de Daniel Sancho abandona, ni siquiera lo despiden, pero evidentemente él abandona el caso porque al no poder tener contacto asiduo con Daniel Sancho, que era lo lógico, cuando tú defiendes a alguien te tienes que entrevistar con esa persona e intentar llevar una línea de defensa. Y cuando a ti, como abogado, otros abogados de otro país con otro tipo de leyes te intentan imponer, que ese es el problema, que le intentan imponer la defensa que quiere para Daniel Sancho, evidentemente no le queda otra que poner tierra de por medio y es que es precisamente lo que le ha pasado a este abogado tailandés. Insisto, el tercer abogado de oficio ya es lo que llevamos de, no sé, cabe a uno, ni a uno por mes casi, ¿no? El tercer abogado de oficio de Daniel Sancho abandona el caso al considerar que la defensa española está siguiendo una línea errática, pero es que a él no le tienen por qué decir cómo tiene que llevar el caso. O sea, no le están pagando a Rodolfo Sancho. Si le estuviera pagando a Rodolfo Sancho, pues quizás sí le tenga que hacer caso, pues porque al final es el padre del presunto asesino y evidentemente pues tiene que seguir la directrice que quiere llevar Rodolfo Sancho porque le están informando desde España de cómo llevarlo y quiere llevarlo así. Pero es que es de oficio, o sea, él no tiene, su jefe, digamos, es el funcionario de Tailandia y su jefe pues es, digamos, el estado tailandés. En ningún momento Rodolfo Sancho ni pincha ni corta. O sea, es que no tiene ni por qué hablar con él. Con Rodolfo Sancho no tiene ni por qué hablar este señor. Bueno, el español ha sido acusado del asesinato premeditado, sustracción de documentos y ocultamiento de cadáveres, como sabéis. Bueno, Daniel Sancho solamente ha comentado o ha confirmado que él solamente habría cometido dos de los tres delitos que se le imputan. El de premeditación, pues bueno, ya sabéis que él ha dicho que no. Daniel Sancho en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arreta se encuentra por tercera vez sin abogado de oficio que le defienda ante la justicia tailandesa. Así, este martes, vamos a ver, ha destacado que ningún abogado tailandés quiere defender al español, puesto que la defensa española encabezada por Marco Garciamonte se empeña en contradecir la versión ofrecida por la Fiscalía y la Policía del País Asiático. Pero yo creo que, y mira que Marco Garciamonte está puesto en leyes internacionales, o sea, que está experimentado, me refiero, en ir a otros países y empaparse de lo que son las leyes de otros países, sobre todo en leyes también tan complejas y tan distintas a la europea como la de Estados Unidos. Es cierto que en Tailandia, pues a lo mejor, quizás, no lo sé, no lo tengo confirmado, que haya trabajado nunca, pero creo que se está confundiendo. Está siendo muy pesado, se está creyendo que al final lo va a poder representar él. Ya sabemos que las leyes tailandesas solamente pueden defender tailandeses, además que hayan estudiado tailandés en Tailandia, que sepan el idioma tailandés. Es decir, una serie de cosas con nacionalidad tailandesa, es decir, que para nada, si lo que está intentando es eso, no lo va a conseguir. Bueno, el último abogado tailandés, Daniel Sancho, Grit Sudamon, se ha convertido en el tercer abogado de oficio, que abandona el caso al considerar que el bufete de García Montes está siguiendo una línea de defensa errática. ¿Por qué? Pues porque precisamente el número 2 de la policía, Big Joe, ya dijo, y es lo que yo creo, ¿no? Que te atenúa el confesar. Entonces, el hecho de no confesar la premeditación va a ser que le condenen a pena de muerte cuando Big Joe ya dejó claro que si confesaba se le atenuaba y sería cadena perpetua. Yo creo que están siendo muy torpes, creo que lo han dejado claro. No es que te hayan dado pista, es que te lo han dejado claro. Claro, si confiesa premeditación, que además se sabe que hay, ya luego Rodolfo Sancho le pregunta a los reporteros y él dice, no, ¿no ve que hubo una pelea? No, no hubo una pelea. Yo entiendo a Rodolfo Sancho, es el padre, lo tiene que defender. Pero no es que hubiera una pelea. La pelea existió en el momento en el cual empieza a golpear a Edwin Arrieta, al menos en lo que contó él, Daniel Sancho, que empezó a golpearle porque en teoría Edwin Arrieta no quería separarse de él. Y haceros a la idea de que Daniel Sancho lleva un año aprovechándose, podríamos llamarlo de alguna manera, de Edwin Arrieta, económicamente, laboralmente, por todos los negocios que iba a montar. Y de un punto a esa parte, pues bueno, Daniel Sancho ya no quería estar con él, por lo que fuera. Ahora, claro, pero tú has dejado a una persona de un año de relación enamorada. Y lo más lógico es que te pida, te reclame, ¿no? Y que seguramente hubiera una pequeña discusión. Pero de ahí a matarlo, a golpearlo y a matarlo, ¿dónde entra la pelea? Claro, la pelea entra cuando, claro, es que tiene un bocado aquí mi hijo, claro. Rodolfo tendrá aquí un bocado porque se estaba intentando defender, lo estaba intentando matar hasta que lo consiguió, ¿no? Bueno, además, este abogado ha apuntado que la defensa española le exigió la traducción del informe de la Fiscalía y que además buscaré cualquier prueba que sirviera para exculpar al joven chef, a lo que el letrado señaló que él es un simple abogado de oficio y por ello no le corresponde traducir todos los documentos del tailandés al español como piden los abogados españoles. Esto es otra cosa que ya se ha dejado clara. No están obligados a traducir los documentos. Ellos están en Tailandia y dan y aportan la información en tailandés y si Daniel Sancho es español, el problema lo tiene él. Una cosa es que él solicite en el juicio para que se entiendan y eso sí es verdad que si lo solicita te lo tienen que dar, al igual que con la policía. Pero no lo solicitó, dijo, sí, sí, el inglés, el traductor del inglés está bien. Pero en el juicio se aprovechó un poco de esa coyuntura de que había uno traductor en inglés y no en español y dijo, bueno, pues esto lo retraso yo, ¿no? Pero los documentos no, en ningún momento. Ni siquiera a la familia Rieta, ¿eh? A la familia Rieta se le tienen que dar los documentos en tailandés. Ha sucedido en Tailandia. Lo tienen que traducir en tal caso, pues, traductores que tengan que pagar a la familia Rieta o la familia Sancho Bronchalo. No queda otra. Son normas, son leyes. Nos gustará más, nos gustará menos. Estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero es que es lo que hay, ni más ni menos, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero que dejéis vuestros comentarios. Siempre respetuosos, por favor. Un saludo.